Empecemos por algunos descubrimientos que se hicieron aquí en Anlis Malbran, que es el hallazgo de nuevas cepas o variantes, mejor dicho, del coronavirus. Anlis Malbran es laboratorio de referencia en virus respiratorio en el país y también de la OMS y de la OPS. Y tenemos un sector que se especializa en la secuencia genómica de este virus, es decir, conocer el material genético del cual está constituido el virus. Y el virus, como tal, se reproduce, se autorreplica, y cuando se va autorreplicando, es decir, se va autocopiando cuando infecta una célula, comete pequeños errores. Esos pequeños errores se denominan mutaciones. Esas mutaciones pueden dar origen a variantes, cepas o linajes. No nos vamos a poner muy técnicos, simplemente comete errores cuando el virus se copia y cambia. Entonces, lo interesante aquí es, son dos cosas, detectar esos cambios, esas variantes, y después, en estudios posteriores, analizar si esa variante tiene o no algún interés epidemiológico. Nosotros tenemos aquí estos equipos, como te decía, y el capital humano y la gente para llevar adelante esa secuenciación. Y encontramos, hace una semana, unas nuevas cepas que no estaban en Argentina, ¿sí? Y, bueno, dimos aviso al Ministerio de Salud y entonces después lo publicamos a nivel internacional. Esta nueva cepa, una de ellas, es la variante Manaos, o Amazonía, también se la llama, y volvimos a encontrar la variante Río de Janeiro. ¿Por qué? Vos me interrumpís cuando quieras, yo me pongo a hablar y esto a mí me apasiona. Digo, ¿por qué tienen interés epidemiológico estas variantes y no otra de las muchísimas que hay? Porque las mutaciones, es decir, los cambios se dan en una parte del virus que es muy particular, que es la proteína Spike o Espícula, que es la que el virus usa para engañar al sistema celular y poder entrar a la célula e infectarla. Entonces, eso es lo que hemos detectado en cuatro viajeros, dos con la cepa Amazonía o Manaos y dos con la cepa Río de Janeiro. Todos los viajeros entraron por Ezeiza y venían de Brasil. Así que, bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí en Malbrán. Pascual, la pregunta clásica de conocimiento básico, lo que tiene que ver con las vacunas, que ya está publicado su efectividad, sobre todo con la publicación de Sputnik de los últimos días. ¿Estas nuevas cepas están dentro de lo que tiene que ver con la vacuna o hay que realizar otro tipo de estudios para combatir esta cepa? Bueno, interesante la pregunta. En este momento están, digamos, estudiándose en todo el mundo cuatro cepas. La variante Reino Unido, la variante Manaos, la variante Río de Janeiro y la variante Sudáfrica. De estas cuatro, lo que se ha manifestado Sudáfrica del país es que algunas vacunas no serían efectivas contra esa variante en particular, la Sudáfrica, la variante Sudáfrica. No serían efectivas, me voy a corregir, no serían tan eficaces. Es decir, generan un porcentaje menor de producción de anticuerpos si la persona está infectada con la variante Sudáfrica. Felizmente, esa variante no está en Argentina, pero es correcto de que algunas vacunas pueden ser menos eficaces de acuerdo a la variante. De las otras tres que te mencioné, la Río de Janeiro, la Reino Unido y la Manaos, aparentemente, hay que esperar muchos estudios, no habría problema con las vacunas las más conocidas que están hoy en el mercado farmacéutico. Déjame decirte también, esto es muy importante para llevar tranquilidad a la población, que la variante Río de Janeiro no sería, y siempre hay que hablar en potencial porque van cambiando todos los días los estudios, una variante muy problemática. La variante Manaos sí sería un poquito más problemática, estaría asociada a mayor transmisibilidad, lo mismo que la de Reino Unido. Esa ya sí se sabe por los trabajos presentados en Reino Unido de que es muy transmisible esta variante. Pero en estos casos, en estas tres, nosotros tenemos muy poca casuística en Argentina, de la Manaos y de la variante de Reino Unido apenas dos personas, y de la Río de Janeiro sí ya hay un poquito más circulando, pero no serían un problema para las vacunas que nosotros tenemos llegado el caso. Por lo menos hasta ahora, habrá que seguir esperando más estudios. ¿Estamos en lo cierto si decimos que la variable de Reino Unido es más contagiosa, pero menos efectiva o menos causante de consecuencias para lo que tiene que ver con la mortalidad? Eso es lo que han llegado los investigadores de Reino Unido, donde esta cepa, como todos sabemos, disparó, esta variante disparó los casos de contagio en los últimos dos meses, por lo menos, sí, es correcto. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la experiencia que tenés en los procesos de vacunación, seguramente que habrá seguido, no en el caso del COVID que recién empieza, pero en el desarrollo de los otros operativos. Vos calculás, más allá de los problemas de producción que hay en todo el mundo, ¿cuándo se puede tener la posibilidad de una inmunidad de rebaño, que se habla de un 70% de la población, teniendo en cuenta justamente todos los avatares que tienen que ver con la producción de vacunas? Bueno, es la pregunta del millón, ¿no? Todos quisiéramos que eso se pueda lograr lo más rápido posible, pero, bueno, hay problemas de entrega, aunque ahora salió publicado ya en los medios, como habrán visto ustedes, que entre estos días, ya la semana que viene, vienen 400.000 dosis más de la Sputnik, y que ya hay un acuerdo con China por un millón de dosis de la vacuna china, y que también tenemos el convenio de varios países para 2.200.000 dosis, y es decir, Argentina va a estar recibiendo en el próximo mes, si todo sale bien, porque acá son muchas las variables que hay en juego, varios millones de dosis. La verdad es que para el operativo de vacunación, que no tiene precedentes por la velocidad que se necesita y la cantidad de personas que se quieren vacunar, es inédito. Antes de comenzar la primera etapa de la vacunación, todas las provincias, todas las jurisdicciones debieron enviar al Ministerio de Salud de la Nación su propio plan de vacunación, es decir, cómo iba a estar integrado, de dónde se iban a almacenar las vacunas, cuántos centros de vacunación iba a haber, cuánta gente disponible, cuántos voluntarios, ha sido un trabajo enorme, y todas las jurisdicciones lo enviaron. Así que yo no me animo a dar predicciones porque sería muy aventurado. Pero bueno, lo que queremos todos los argentinos es que lo más rápido posible podamos tener esta inmunidad de rebaño que va a permitir volver a poner mucho más en marcha la economía, bueno, todo lo que ya conocemos. Seguro. Pascual, en esta pandemia y en el desarrollo de lo que tiene que ver las resoluciones en cuanto a los estudios que se van realizando, muchas veces se producen novedades que dan vuelta al escenario en 24 horas, y esto puede ocurrir, te pregunto, estamos capacitados en el país, yo sé que existe el grupo Chemo en España que se lea en la Argentina, y que es el doctor Sigman, un argentino radicado en España que vive 6 meses acá, 6 meses de edad, los fabricantes de la vacuna de la gripe, que tienen una capacidad de elaboración de vacunas importantes. La negociación de fabricar la vacuna en el país, obviamente que tiene que ver con negocios privados esto, ¿podría resolver este tema de la logística también? ¿Te hemos capacitado para eso? Una parte de la producción de AstraZeneca se hace acá, en Buenos Aires, en Argentina, con la empresa Max Science, como bien decís vos, perteneciente al grupo LEA, se fabrica acá y se envasa en México. Así que Argentina es uno de los países de América Latina con una industria farmacéutica de las más avanzadas. A la par de eso, también los organismos regulatorios, como la ANMAT, son uno de los más avanzados del continente. Y aparte, los dos sistemas están reconocidos en todo el mundo. Y también uno de los países de Argentina que tiene la mayor cantidad de laboratorios públicos productores de medicamentos. Esta es una caja de herramientas que Argentina tiene, que fue desarrollada a lo largo de muchísimos años, y que podemos decir con orgullo que sí estamos en condiciones de producir esta vacuna. Quizás no, quizás no, de producirla y envasarla en estos momentos en México. Pero no se descarta un envasado también local. Esto hay que ser cuidadoso, porque de lo que estamos tratando acá son de muchísima escala, algo que Argentina y Latinoamérica por ahí no tiene, porque no accede a muchos mercados internacionales, etc. Pero es una ventana de oportunidad muy interesante, tanto para el Estado como para el sector privado de entrar a jugar en estas grandes ligas. Ha pasado mucha agua debajo del puente desde aquel 20 de marzo que se iniciaba la cuarentena, en el tratamiento de la pandemia, ya casi vamos camino al año, 11 meses prácticamente. ¿Qué balance haces vos en el manejo general de la pandemia? Sabido es que no hubo saturación del sistema de salud en casi ninguno de los lugares de la Argentina. ¿Vos creés que en ese aspecto se manejó bien? Sí, yo creo que hay cosas que han salido muy bien, otras que no, porque, digamos, no nos olvidemos que esta fue, es una enfermedad nueva. Esto hace un año atrás estábamos hablando de otra cosa, no estábamos hablando de esto, una enfermedad absolutamente nueva, que en cierta forma sorprendió a los sistemas de salud de casi todo el mundo, salvo muy pocos países que venían ya preparados desde otras pandemias, como la del virus SARS o las del Mars en Asia. Bueno, pudieron resolver más rápidamente y más adecuadamente. También tiene que ver cómo se enfrentó la pandemia, no solamente con decisiones políticas, manejo de la economía, sistemas de salud, sino también sistemas culturales y sistemas geopolíticos. No es lo mismo atacar o defenderse de esta pandemia en un país como si fuera una isla, por ejemplo, o Nueva Zelanda o Cuba, o un país como el nuestro o como Brasil, que tienen miles y miles de kilómetros de fronteras. Este virus vino en avión, ¿no? Seguro. Planteaste algo de la geopolítica y ahí me quedo. Desde el punto de vista científico, viste que se dice que las guerras dejaron de usarse armas para comenzar a usar la guerra bacteriológica. ¿Mito o realidad? ¿Se puede dar eso en el mundo? Ya, el bioterrorismo es una realidad y es una preocupación permanente en muchos países. Eso no se puede negar. De todas maneras, siempre está este tema de bioterrorismo... Perdón. Está latente y está en la perspectiva de muchos países para, bueno, generar mecanismos de acción en caso de que suceda. Pero en el caso muy específico de esta pandemia, hace muy poquito, también lo habrán comentado, la OMS que estuvo en China, llega a la conclusión de que es un virus que saltó del sector animal al humano. Así que todavía no se ponen de acuerdo de qué especie vino, pero bueno, esto ya nos da una muestra como para terminar un poquito con algunos sueños que tienen algunos, o pesadillas que tienen otros, de que esto fue hecho por la mano de los hombres, etc. Por lo menos eso es lo que tenemos hoy. ¡Gracias!